¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Mouse Y bueno chicos, en el capítulo anterior, déjenme mostrarles, hemos hecho esto que es... ¿Cómo se los puedo explicar? No me sale el nombre, esos arcos que se utilizaban antes para cazar las brujas O bueno, Ballesta, eso, Ballesta, supuestamente Lo crafteamos en el capítulo anterior, supuestamente también martamos a un Wither en el capítulo anterior Para conseguir estrella del Wither y poder hacer una especie de polvetes que los tengo en el inventario Y con esos polvetes hacer unas ropas especiales que las tengo arriba Y además hicimos esto, que es supuestamente la Ballesta, que es el arma del cazador de brujas Esta hay que cargarla y una vez que está cargada se puede disparar Y como pueden ver, nosotros lanzamos flechas con fuego porque le pusimos fuego con un encantamiento a esta bicha Y tenemos también las ropas de cazador de brujas que son estas que tenemos aquí Que como ven es una especie de chaleco que tiene una retribución Que da protección contra maleficios y permite el uso de proyectiles invalidantes No puedo usar muñecos Básicamente cuando tenemos puesta esta ropa Los muñecos de Voodoo no tienen efecto O sea, todo lo que sea como es un encantamiento sobre nosotros mismos Y esto evita que nos encanten No funcionan pero evita que nos puedan arrojar maleficios Eso en un servidor de mods está espectacularmente bien Pero bueno Tengo que decirles antes una cosita Como saben yo estaba haciendo serie en un servidor de Minecraft Llamado FireMods Esto lo voy a sacar El cual por una simple razón Y es que no nos puede controlar Con que tipo de gente puede haber en un servidor público Salí a buscar nodos porque me había metido con el Soundcraft Me mataron, perdí todas mis cosas Y nada No voy a seguir la serie en ese lugar Porque es absurda la cantidad de tiempo que tendría que invertir La cantidad de horas que tendría que invertir Para poder volver a obtener un poco de lo que había conseguido Así que he decidido dejar Y esperarme a que sea el momento de hacer una serie en un servidor Que no pasen esas cosas Ya saben que yo les dije que habían que tener ciertas seguridades Tomé un riesgo Que era jugar en el servidor de mods Y ahí el riesgo lo pagué con creces Bastante con creces Estaba bastante ilusionado con la serie Así que nada Si era esperar Volveré a grabar con amigos No tengo ningún problema Pero el tema es ese Que uno no puede controlar el tipo de gente Que se mete a jugar en un servidor con ustedes Ay, un minutito Básicamente es eso Así que nada Hoy nos centraremos Volviendo al episodio Nos centraremos en las cosas Recuerden dejen su like Compartan, suscríbanse Y vamos a empezar con el episodio de hoy Hoy tengo empezadas Hacer varias cosas Entre ellas Mostrarles que me he puesto Multiplicar Tenía una Saben que el tema de los rituales Es un poquito costoso Y siempre que puedo multiplicar algo Con el mod que tenemos Para multiplicar lo hago Tenemos aquí dentro Multiplicándose a Tuned Stone Que creo que con esto Ya va a ser suficiente Voy a dejar este libro En su librería Y hoy vamos a hacer Vamos a centrarnos En mejorar el zoológico Que tenemos También tengo que craftear Dos cositas Que nos van a servir Para mucho más adelante En la serie Bueno Cuando Continuemos con el mod Esperen que voy a dejar Las cosas aquí He cambiado de programa De grabación Por eso hay un pelín más De Se traba un poquito más La grabación Que es Eso Eso que van a ver Es la traba de la grabación En cambio Si yo hago así Así Y así Va a andar mejor Detalles Creo que todo está bien Si todo está Bueno En Big Nate Voy a poner Fast Supuestamente Tendré que ir mejor así El tema A ver Vamos a centrarnos Porque hay varias cosas Que quiero hacer En este episodio Comenzando Por llevar A estas pequeñas amigas Que están aquí A su nuevo hogar También voy a necesitar Esto Ya me acordé Que era lo que necesitaba Me cacho en 10 Ya me acordé Que era lo que necesitaba Básicamente Lo que tenemos Que hacer ahora Es fijarnos Si tenemos Una plantita Bueno Voy a necesitar Dos de montandis Pero ese no es el problema Ahora Quiero fijarme Si tengo Porque hay una planta Que tendría que Bueno Voy a dejar esto aquí Que tendría que tener De más Que la tengo En un cofre Voy a multiplicar Vale No pensaba Multiplicarla Pero ya que estamos Voy a sacarle Un slime De adentro Es la planta Atrapadora Que como saben Es difícil de craftear Y tengo aquí Slime De los pequeños Voy a abrirla Ahí No sé si se abre Vale El problema Es que esto ya Contiene al slime Como tal No recuerdo Como Ah ahí está Me salió el slime Shift click derecho Para abrirla Y supongo que si hago así Me quedo con la planta Vale Voy a hacer varias De estas Porque voy a necesitar Atrapar un Silverfish Un silver Un pez de plata Sencillamente Que creo que tenemos Huevos de peces de plata Voy a fijarme Más Que tendría que tener Aquí Silverfish Esto será Silverfish Ore Tengo uno Tengo uno Supuestamente Si yo hago así Y hago así Tenemos El generador De lepisma Ahora se llama Bueno De silverfish Al lepisma Hay un tramo Bastante grande Voy a irme A la zona Para hacer esto Tenemos que Tengo que poder Capturar El lepisma Que ahora se llama Lepisma Aquí dentro Creo O sea Esta parte del tutorial La vi En tropezones Así que A ver si esto funciona Lo pongo aquí Lo pongo aquí Y el lepisma Supuestamente Me va a atacar Y lo atrapé Es Sencillo Ahora me llevo esto Lo mismo Lo mismo De recién Lo voy a multiplicar Porque quiero tener De sobra de esto Así de paso Tengo lepisma Que me imagino Que será Más fácil De multiplicar Que se yo Que la base Vamos a ver Si esto 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 tendría La teoría Tendría que funcionar Ahora De la teoría A la práctica Hay un tramo Bastante largo Ponemos esto aquí Y sacamos Varios lepismas En efecto Y ahora Esta es la parte Central De un De una especie De ritual Que vamos a hacer Pero no es exactamente Un ritual Ya lo van a ver Es la misma forma Que invocamos Las lechuzas Pero con Un bicho Un poquito Más desagradable Pero que supuestamente Nos va a servir Para hacer una determinada Cantidad de crafteos Esto Lo pongo aquí Y tenemos Las atunes De stone Ahora necesito Las cuatro plantas Que son Las cuatro plantas Que son Estas que están aquí Supuestamente Que me llevo una Me llevo Dos Me llevo tres Y me llevo Cuatro Ahora necesito Césped No Si césped Es que lo tengo Anotado Césped Vamos a ver Si tenemos En plan Tierra Tierra con césped Voy a fijarme Creo que voy a tener Que usar toque de seda Si A ver si tengo Rompibilidad Yo tenía aquí Un pico O algo Con toque de seda Rompibilidad Light pier Sword De eficiencia Y rompibilidad Creo que tenía Un pico Con toque de seda O si no Lo tendría que hacer Directamente Sobre la tierra Todo un pico Lo voy a hacer Directamente Sobre la tierra No No sé si puedo No Vamos a buscar El libro Con toque de seda Vale Vamos a encantar Un Lo que sea Con toque de seda Y apastar A ver El libro de toque de seda Creo que es el que metí Recién Afilado Saqueo Eficiencia Afilado Leyendo Protección 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 Afilado Damage Light pierce Toque de seda Toque de seda Parece que no tenemos La leche Es que aquí hay un problema Bastante gordo No sé No sé si No sé si me va a dejar Con Con tierra Normal Vale Vamos a probar Con tierra Normal Si no me deja Bueno Tendremos que hacerlo Del pico Con toque de seda No hay de otra Vale 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 Voy a hacer Un cubilete Que hablando de eso Mis cubos Desaparecen Bastante rápido Vale No sé por qué No sé por cuándo Ni dónde los dejo Pero Desaparecen Vale Uno Dos Y tres Tenemos un cubete Y lo del Ah Y necesito Lillipads Que son Nenúfares Que Nenúfares Yo tenía Oscuro Te juro Con el que tengo Que yo tenía Nenúfares Pero parece ser Que aquí no Y aquí Tampusto No Tampoco Hay un tipo Nuevo De Lillipad Que también Me gustaría Crastear En episodios Subseguientes Y me gustaría Tener Lillipad Saben A ver aquí En la vegetación Aquí hay Lillipad Voy a dejar Bueno Estas patatas Las voy a dejar aquí Que no se note Y sacamos Uno Dos Tres Y cuatro Lillipads Supuestamente Con esto Tendría todo Si Es que funciona Lo que Lo que Tengo pensado Hacer Que es la Es la fucking duda Saben Aquí Y a ver Lo podría hacer Con una En una zona De tierra O Simplemente Porque Esta Bicha Que voy a hacer Yo ahora Tiene amplias Posibilidades De fracaso ¿Vale? Por las Razones Que les Venía Comentando De que No sé Si Me va a permitir Hacerlo En un lugar De tierra Directamente Pero bueno Esto se ropeta Rápido Macho Joder No quiero Que desaparezca Así que Le voy a dar Con esto Sentí Como que Se me rompió Algo Pero bueno De ser Mi imaginación O hay un bug Hay lag Saben Hay lag Vamos a romper Este Este El que ha hecho En diez Ahí Abajo No hay nada Canel de zombie Fuera Quedo con la tierra Vale Esto lo pongo Aquí Rompo este Y rompo este ¿Vale? Vale Voy a hacer Tipo Un recubrimiento Por aquí El tema Es que me gustaría Porque De aquí Va a salir Una especie De bicho Que es Es como Muy escurridizo ¿Saben? Y me va a tocar Un poquito Los pelendengues Pero bueno Que ya estoy viendo Que esta cosa Se me va a escapar Porque no la voy a No la voy a poder Eh Uy No la voy a poder Controlar Y no No quiero eso Vale Necesito algo Con toque de seda También Aparte Cosas normales De minecraft Hasta ahí Hoy También quiero empezar O querría Empezar Con lo de la granja Eh Vale Esto Con lo de los Uro Ahora necesito Cubos de agua Que los voy a sacar De aquí El tema Es que esto Va muy justo Con lo de los Cubos de agua Voy a meter Uno de estos Aquí Esto Se va a quedar Una parte Del río Sin agua Pero mejor Que no parezca Tanto Enemigo Acuático O cualquier Cosa de agua Por aquí Porque Estoy un poquito Hasta los Repelendengues De esta laguna ¿Sabes? La hice Porque queda estético Tener una laguna Enfrente de la casa Y los Ah Me falta Hacer lo de los Bueno Tengo una cantidad De cosas Que hacer En la serie Todavía Que no es Ni medio Normal En esta Tanda De episodios Que no sé Ni cuánto Llego Está haciendo Ruido Esto ¿Sabes? Vale Ahora tengo Que usar Estas cosas Que son Como Unos Retoños Que tienen Unas Especies De lenguas Que le salen Del medio Ponele Esa cosa No sé Pero bueno Ahora necesito Una Tuna De stone Que es esto ¿Vale? Dos De estas Puestas Una aquí Y otra Aquí Y la lengua De perro Y por último Bueno Esto no Esto supuestamente Tendría que haber estado En el cofre Y por último Algo que me olvidé Que es una De esas varas Con mutandis Que Bueno La estoy yendo A buscar Ahora mismo Para hacer La transmutación Estoy haciendo Esto Con Internet abierto Si sucede Si sucede Cualquier cosa Me piro Directamente A ver El tutorial Así que Espero que funcione Tenemos La vara La vara De mutandis Que se craftea Ya saben Con mutandis Extremis Y bueno Este es el crafteo Verrube infernal Ramita Deent Y mutandis Extremis Dentro de un caldero Y te sale Esta Vara de transmutación Que nos sirvió Para hacer Las plantas Que están alrededor De eso Nos sirvió Para Tener los búhos Las lechuzas Que Por cierto Lo de las lechuzas Ahora después Hay que Llevarlas allá Y quería hacerlo Dentro del episodio Por ser pasado Cualquier cosa Shift Click Derecho Ah no Porque faltan Los Lala Los Lala Los Lillipads Que los Lillipads Hay que ponerlos Así Así Siempre para el mismo lado Apuntan Así Y Así Vale Espero que esto resulte ¿Saben? Vale Y ahora Shift Click Derecho Y tenemos Nuestro bicho Ahora No sé si esto Ataca Nos atacará No Hay que hacerle Shift Click Derecho Y se transforma En esta cosa De aquí Vale Pensé que no iba Que no iba a funcionar En plan Posta Tengo esto aquí Vale Entonces ya lo tenemos Cada vez que Tengo que hacer Una de estas cosas Me voy a venir aquí Porque creo que da suerte Ahora Espera un minutito ¿Qué pasó la maos? Se me ha descolgado Un cable Vale El tema Lo que vamos a hacer ahora Es multiplicar A estos bichos Y vamos a tener Un sembradío De estos bichos Antes mi vieja Tenía como una Mini granja De unos insectos Que servían Para curar Una enfermedad Bueno Historia antigua Y me hace recordar Bastante a eso Porque ahora Voy a hacer Una especie De cosa parecida No quiero que me remita A un trabajo familiar Pero Uff Aunque criando insectos De criando insectos A criando insectos Se siente bastante Extraño Extrañamente Particular Vale Esta cosa Que tenemos aquí Son bichos Si Tengo un bicho Tengo un parásito No es más Esto se llama Parásito Como su nombre Lo indica Que Tienen la Única Y Interesante Singularidad De que Pueden Dentro de sus cuerpos Almacenar Pociones Ah Y solo puede haber Uno por Que interesante A su vez Se pueden Craftear cosas Porque esto Está como un objeto Ahora Como pueden ver Se puede craftear El cinturón De El cinturón Pulsante Se craftea Con hasta dos Pociones Que son aplicadas Cuando el jugador Es golpeado Pueden ser Pociones Vuelas O Pociones malas Y también Y también Se pueden hacer Estos mismos Bichos Con Pociones Que sirven Tanto para Atacar Como para Defenderse Se pueden cargar Con pociones De lentitud Debilidad Etc ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser Tener Como dije ya Una granja De estos insectos Habría que ir Metiéndolos De paso Dentro De la mochila A medida que Que los voy sacando ¿Vale? Uno Dos Es más No tendría que hacer Una granja Tendría que conservarlos Así como están Uno Dos Y tres Porque van a servirnos Y creo que nos van a servir Bastante Porque esto son Pociones Atroche y moche Tantas como necesitemos ¿Vale? Y como voy a empezar Otra vez Con todo el tema De las pociones Que tengo que multiplicar Todavía las que están Ahí atrás Es una locura Ahora Viene La siguiente parte Del capítulo Que antes que nada Voy a fijarme Si tengo Los materiales básicos Que parece que no Por eso me parece Que me tengo Que Me tengo Que era Al Fucking Nether Voy a fijarme Un último vistazo A ver si Aquí tengo Lo que estoy buscando No Vale Se viene Lo complejo Necesito ir a buscar Cabezas de Perro No Vamos primero A la parte Más sencilla Y después Pasamos a la parte Más complicada ¿Vale? Vamos a empezar Con lo del Apiario Que es un apiario Un lugar Que tienen Pájaros O pajareras O pajaritos En este caso Me voy a llevar Tres de estas Un, dos, tres Aunque podría ser También otra cosa ¿Dónde metía yo Los pollos? En pan Bárbaros ¿Saben? Creo que aquí Tengo Tengo Esto Aquí arriba En el centro Creo 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 Que se me Descarteó Esto ¿No? ¿Hola? Esto era Una mesa Alquímica Hasta hace poco ¿Por qué? ¿Por qué Se descrafteó? ¿Hola? Ah Vale Vale Porque le di Con el chisel Esperen Chisel 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 No lo tengo Chimichisel Ah Acá está Esperen Que Aquí hice algo Que está mal Yo Porque Esto Vamos a coger No sé Siete Ahí Vale 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 Y las de abajo También Vale Vale Y la que está Aquí detrás También Esto Fue un Un error Mío Porque al haber Hecho esto Me parece que Perdí todo el combustible Que tengo adentro Y a su vez Las botellitas Vale 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 Y ahora Supuestamente Pongo la mesa De grafteo Aquí Y se transforma En esta mesa Que como pueden ver Casi pierdo Ah no Porque el carbón Lo tiene abajo Si yo pongo esto aquí Y Botellitas Pero parece que Las botellas Las perdí ¿No? Ah no Tengo 23 Esperen que voy a poner Esto entonces Aquí Y esto Supuestamente Vale No tiene energía Porque esto no tiene carbón Bueno Voy a probar Si puedo meter Las lechosas Aquí dentro Vamos a Vamos a empezar Por esto ¿Vale? ¿Qué estás haciendo La mouse? Esa Esa máquina De ahí Se ve que al darle con el chisel Es lo que estamos utilizando En vez de pociones Por el momento Ok Eso es raro Me la das Gracias ¿Viste eso zombie? En plan Tú no ves nada Tú no ves nada Que no me prestas Atención De generada El tema Eh Me voy a llevar Las lechuzas Eh Que para hacer Que Primero Las voy a agarrar Tú a mí Tú a mí No Acá he hecho en 10 Vente para acá Y Tú Vente para acá Vale Y ahora Tengo que hacer Esto No Eh Vale Vale Shift Más click No Si me siguen Me siguen Vale Esto va a ser un poquito complejo Bueno Eso de que me siguen Una ¿Saben? Esperen Debe ser así Esperen que esto va a ser Complicadete M está para seguir Ahí está para seguirme Creo Así Vale 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 No se suelten Ustedes tendrían que ser más fáciles de transportar que los Goblins ¿No? Si vienen por aquí Ah Vale Señoritas O señor y señoras Vale Eh Bien Vamos así Tengo que hacer pasar Tres lechuzas Por un fucking agujero ¿No? Vale Una pasa Una pasa Vale Vale Me cago en todo Me cago en 200 Bien Una Dos Te tengo Y te tengo No quiero pasarlas una por una ¿Saben? A ver Así nos entendemos Lechuzas del demonio Bien Una va a pasar Ahora la otra ¿Saben que estoy jugando? Aquí Vale Es un tema De ángulos Vale Vale Vengan Rápido Vale Rápido Vamos Vamos Venga chiquitas Vamos Eso Como los caballos Venga Vamos Me cago en las lechuzas Macho Vamos Ahí Eso Vuela 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 Listo Esta la cierro Bien Y ahora Por aquí Vamos Por esta puerta Tienen que pasar 20 Joder Transportando lechuzas Decí que es de día Porque Donde se me mueren Estos bichos Vale Vale Ninguna Se vaya a ir Por los extremos Bien Vengan por aquí Despacio Despacio Eh Uy Hola Despacio Despacio No quiero que se me caigan Ni menos por el puente Vale Mientras mío Voy a llegar Bien Ahí estamos Vamos Lo bueno es que Estos bichos vuelan ¿Saben? Si pasa algo Vuelan Vale Bien Vamos por aquí No quiero que se me suelten En ningún momento ¡No! Vale No 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 Las tengo Bien Una Una peligro ahí Eh Vale Vamos por aquí Por aquí Tengo tres Tengo tres Tengo tres Bien Las tengo Vale Tengo tres Un lagazo Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres No sé que es ese ruido Pero no me interesa Ahora Bienvenidas A su nuevo hogar Espero que les guste mucho Porque Ah no Esos son las Esos son los bichos Esos que tengo yo abajo Bienvenidas a su nuevo hogar Este lugar Será remoledalado Con ustedes Adentro del lugar Si tienen alguna objeción O punto de vista En contra Es hora de que lo hablen O si no Callan Para siempre Me dan un mal chucho Cuando se ponen A mirarme así Una de estas Otra de estas Y Eh Otra de Estas Vale Y ahora tengo que hacer Que se estén quietas Quieta Pies separados Pies separados Y Pies separados Excelente Eh Así En plan Quitas Ah Pies separados Pies separados Listo Vale Y aquí Viene la última parte De este capítulo Que es lo que Tenía ganas de hacer Desde un principio Que básicamente Es ponerme A A remodelar Esto Que básicamente Si ya hayan llegado A esta parte Del video Espero que le hayan dado Like Jiji Y lo que quiero hacer Ahora es Tapar estos baches Sin duda Eh Pero para hacerlo Necesito piedra de lente Cosa que Eh Piedra de lente Tenemos Porque la conseguimos De una dungeon Eh Que es esa Vamos a multiplicar Piedra de lente Que tenemos dentro De nuestra casa Che me va bastante bien En minecraft Eh Y creo que terminaremos Después de hacer ese piso Hago el piso Terminamos el episodio Y podré grabar El siguiente episodio Que vamos a aprovechar La experiencia Se me ha bugueado Ay como se me ha bugueado Esa cosa Por el amor Se me ha bugueado Todo el minecraft Las textu No Yo no estoy viendo Eso Yo no estoy viendo Lo que está pasando Ahí Arenis Arena Eh Bueno Lo podría hacer Con hielo Compacto Chiseliado O glowstone Mira Glowstone Chiseliado No vendría Nada mal Vamos a hacerlo Con glowstone Va Eh Voy a dejar Un poco De porquería Porque Mi inventario Chega un punto De la serie Que da un asco Terrible Solo verlo Te da repeluz Eh Este es Tronco de roble Que lo voy a tirar Y voy a poner la saturnia de stone Y Vamos a sacar la Glowstone La piedra luminosa Vamos a multiplicarla Y la chiseliamos Y Conseguimos varios Stads Es que Se buguea el minecraft Que no es No es lindo Saben Es horrible La cosa Más metafísicamente Terrible Que te puede pasar Metafísicamente Hablando Obviamente ¿Qué será Metafísico? Eh Yo antes Cuando era chico Y esto No es un chiste Eh Pensaba que La palabra Metafísico Era una persona Que va al gimnasio Metafísico Metafísico ¿Me entienden? O sea Si Tendría que A esa edad Tendría que haber Preguntado muchas cosas Que Mi cabeza Pensante De niño Simplemente Daba Daba por hecho Que había Cosas que eran Como Yo las pensaba Y no eran así Eso Y Y Otras cosas Que algún día Algún día Cuando sean mayores Hablaré con ustedes Eh Ahí está Multiplicando En stone Que se quedó Sin protones Porque esto No es En stone De por sí Esto es Esto es Asco Cosa que no tengo que tocar Esto es así Y esto es así ¿Vale? Más fácil Imposible Venimos aquí Y le damos Ahora sí A la End stone No Nor ¿Qué le digo? En chisel Ahí Ahí Y ahí Y ahora esto lo pongo Multiplicar más rápido ¡École! Vale Vale El tema Vámonos con el chisel Ponemos glowstone Ponemos glowstone Y listo Este capítulo ¡Uy! Está pegando No sé si es que tengo Muy sensible el mouse Pero Se me va De vez en cuando Una vez terminamos Esta parte Finalice el video No quiero que se haga Excesivamente largo La parte del apiario A partir de un truquito Que se puede hacer Con una de las pasiones Que tenemos crafteadas Que va a dar más Naturaleza De apiario ¡Eh! Naturaleza de apiario Que bonito Que me quedan Esas palabras Bien En esta parte de acá Voy a poner directamente Piedra de lento ¿Vale? No quiero Todo este piso Va a ser piedra de lento ¿Vale? Lo bueno Es que La naturaleza De la construcción Esta Me va como el pelo Un pelo al huevo ¿Cómo está? Un pelo al huevo Un pelo al huevo No Eh Pelar Antes Eh Yo vengo de una familia Bueno De una familia no Una parte de mi familia Era de campo Y antes Eh Cuando los hombres O los hombres Los 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 varones De la familia Eh Se iban a bañar Eh Se decía Pelar huevo Que básicamente Era desnudarse Antes de bañarse Eh Se le decía a los chicos Hijo Pelar huevo Y vete a bañar Se decía La La abuela No tengo un origen De campo Porque yo vivía En la ciudad Pero cada tanto Eh Tenía que ir a visitar A mis abuelos A No era un campito Era como una especie De Si es Campo Bueno No Eh Y acá te viene la duda Si Eh Donde vivían tus abuelos Era campo O no Sabes Que nunca Nunca pregunté Tendría que preguntar Esa cosa Bueno Vamos a usar un tipo De glowstone Aquí Porque se me acabó El material Eh Hay muchos tipos De glowstone Pero Tenía un decorado Bastante bonito Que creo que era este A ver Pues si este es Aquí es un Vale ahí Se rompe en plan Glowstone Vale Vale Y esto le da Una Luminosidad Bastante Bonita Y me gustaría Hacer figuras Con esto Saben En plan Si aquí va al medio Pues lo abro así Y pongo Glowstone Vale De esta forma No queda tan Tan Uniforme Y le da Le da más Suntuosidad También en la parte De arriba Tendría que hacer algo Voy a irme a ver Vale Y Digamos Esta Porque como todo da luz Todo está Glowstone da luz Quiero tapar Estas partes grises Ahí Creo que esto es Un aglomerado ¿Verdad? Combina No, no combina Lo puedo poner Directamente así Saltito Bueno Ahí Saltito 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 Esta no ilumina ¿Sabes? De toda la Glowstone Que había Esta justo No ilumina Podría Intercalarla Con el otro Tipo de Glowstone Que es La brillante Brillante Que es la Que uso para Ah, siento Que tengo Doble salto Y así no puedo Iba a decir Así no puedo Errarle Pero claro Soy yo ¿Cómo no errarle ¿Cómo no errarle algo Si soy yo, macho? Vale Y ahora Usamos el otro Tipo de Glowstone Que es Esta Que es la Bien brillante ¿Saben? Eso que dice Fua Ven, seguese Vale 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 Ese Eso Es 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 el Bicho Si me ha hecho Este Glowstone No Como que Minar No ¿Saben? Vale 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 Muy bonito Macho Ahí 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 ¿Eh? Así es otra cosa Así es otra cosa Entonces aquí dice Que bonito Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De Terraria Craft De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Terraria Craft Con Archie Y la Maos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau